¡Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido! Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás ¡Qué duro es llorar, llorar, sí! ¡Qué duro es saber que tú ya no vuelves más! Que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Quedó nuestro término, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás No hay días más tristes Y a aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Te habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós En la voz En la voz En la voz En la voz Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un adiós Después de un adiós Después de un adiós Duele el corazón Fuera la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Todo es despertar Todo es despertar Oyendo una voz Te habla sin sentido Buscando el olvido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Es muy claro que tú Nada sientes por mi Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien En tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no te rían Más de ti O no causar Tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin Serás feliz Pero si no Entre un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Comprender Lo que sentir amor así Lo que sentir amor así Querrás que no te rían Más de ti O no causar O no causar Tan solo Lástima Entonces Solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Si aciertas Tú por fin Serás feliz Pero si no Entre un llanto Pensarás En mí Por ti Por ti Si aciertas Si ayer Fiel hombre Tienes Y no Comprendo Todavía Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo yeso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo yeso Pero con todo yeso Estoy tranquilo Porque sé Que amé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdones Y las malas perdones Hoy he caído Y las malas perdones Y las malas perdones Y las malas perdones Es tan difícil Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más he querido Y las malas perdones No 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 Me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme. Quiéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto frío No me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar Al fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que te vayas Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en sus venas hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no siento lo mismo No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir a ti, que tú eras de él Y hoy que necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez Habrá encontrado Ese amor Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi por lado Dejaste ¿Por qué? Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto … Toro Y me matas siempre que me mires ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¡Suscríbete! 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 Que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenece Que arranca mi vida Cual que pago a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Suelo vacío y dolor Que en el fondo de mi alma Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos la pasión Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar Que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niñas No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Si guardas como yo en el alma escondida Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Es verdad me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Conmigo, la melancolía, y no me mire tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasar, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa, de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa, de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Entre tus hirientes palabras, estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdones. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, te pedí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, te pedí. No doy eso, estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz. Pero si no entra un llanto pensarás en mí. No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera, y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir, que tú eras de él, y hoy que te necesito, te acabo de ver. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. No me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. No me hiciste el daño que me hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creví que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿De tanto... Todo. ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca. Como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creví que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por mi volado. Pero también fui por mi volado. Pero también fui por mi volado. En mí vuelve a despertar. En mí vuelve a despertar, con una obsesión inmensa, el sentimiento de amar. No puedo negar que ahora, la tormenta se acabó. Que vuelve a despertar. Que vuelve a brillar el tiempo, que un día oscureció. Me volve a despertar. Me volve a acordar de ti. Cuando ve a la pareja que tanto quisimos. Cuando juntos reímos. Cuando juntos reímos en aquel abril. Ya la vida les dio un hermoso par de días. No pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé. Preguntándome qué sería de tu vida. Si también encontraste el verdadero amor. O si guardas como yo en el alma escondida. Te sabe de encontrarnos y darnos lo mejor. ¡Adiós! Te volví a acordar de ti, cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo un tanto así Desde ese día que ven, preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual que talo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Suelo vacío y dolor Suelo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema De mi sangre enveneja De mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Que votarزme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti No hay días más tristes De aquellos que el viento Arrastro hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Todo es despertar 20 minutos Se va a ser Llegan y se va a ser Llegan y se va a ser Y la soledad Se va a ser Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el amor Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Quedó nuestro término Que todo fue por demás Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! 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 sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Será mejor que te vayas, te hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría, llegó la vida. La melancolía, y no me mire tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasa desde mi pasado y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. No. 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 Tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. A lo mejor algún día te volvamos a encontrar. Yo ya no siento lo mismo. Música Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera toda de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad. Música Pero tú ya no estás. Música 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 Música